Hola, soy David González, los quiero invitar a todos a la clausura del torneo El Centro es Mundial que se va a jugar en la cancha sintética de San Diego el 19 de julio a partir de las 3 de la tarde recuerden que el centro es de todos y juntos lo transformamos, un abrazo